Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distinto Es que creció con el siglo, que tranvía y vino puento Llejo mi querido viejo, ahora se camina el herdo Como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre mi viejo Hoy tu silencio, hoy tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Alta se le vino encima Sin carnaval y comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años nuevos El dolor lo lleva adentro Y tiene historias sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora se camina el herdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Cualquier risa Para vos, papá Me lluvia Yo soy tu nombre No importa Gracias.